El Mate 20 Pro es el más reciente lanzamiento de la firma china Huawei. Vamos a ver cuáles son esas principales características que nos trae este equipo. Ricardo Triana, gerente de producto de Huawei en Colombia. Bienvenido Ricardo para que hablemos sobre ese equipo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Ricardo, hay una característica que a mí me encanta de estos equipos de Huawei es el tema de la cámara, la alianza con Leica. Hablemos en cuanto al Mate 20 Pro, ¿qué novedades les tenemos a la gente que lo va a tener? Claro que sí Juan Carlos. En cuanto a la cámara, estamos hablando que el teléfono tiene tres cámaras en la parte de atrás. Son tres cámaras que tienen una nueva óptica, en la cual tenemos una cámara de 40 megapíxeles que es gran angular, una cámara de 20 megapíxeles ultra gran angular y una tercera cámara teleobjetivo de 8 megapíxeles. En la parte frontal tenemos una cámara de 24 megapíxeles que nos va a permitir hacer el registro del reconocimiento facial con muy baja tasa de errores, de apenas de uno en un millón. Si hablamos de las cámaras de atrás, estamos encontrando que las cámaras tienen un amplio potencial ya que nos van a permitir un gran rango focal desde el orden de 16 milímetros hasta 270 milímetros. Y esto se traduce en que podemos tomar fotografías de objetos tan cercanos como apenas a 2.5 centímetros de distancia, hasta objetos muy grandes que no van a salir por fuera de la fotografía, sino que gracias al lente gran angular y ultra gran angular van a quedar perfectamente enmarcados. Ricardo, para quienes tenemos prácticamente la oficina en el celular que estamos con él todo el día conectados, es muy importante el tema de la batería. Y en ese caso también hay grandes avances por parte de Huawei en este equipo. Nos cuenta por favor. Huawei ha venido trabajando para mejorar la tecnología SuperCharge que nos está permitiendo hacer cargas rápidas y seguras. En este teléfono en particular estamos hablando de una batería de 4200 miliamperios hora que gracias a la tecnología SuperCharge se va a poder cargar en tan solo 30 minutos para alcanzar el 70% de la carga de la batería. Y con una batería de una tan alta capacidad y con una batería que además tiene una dosificación de energía muy bien hecha gracias al procesador que vamos a hablar de él más adelante, vamos a tener entonces unas facultades para que el teléfono vaya a permitir una duración muy amplia, aún cuando tengamos muchas aplicaciones abiertas y como decía Juan Carlos, para la oficina móvil y todas las aplicaciones de correo, de productividad que necesitamos. Ricardo, vamos a mencionar en este tema de la batería eso que tiene que ver con la carga inalámbrica. ¿Cómo es que yo le puedo prestar carga a otro dispositivo? En esta nueva versión del Mate hemos incorporado precisamente la carga inalámbrica. Quisimos hacerlo no utilizando el mismo protocolo que utilizan otras marcas, sino desarrollando un protocolo nuevo que funciona mucho mejor y es mucho más rápido y puede entregar hasta 15 vatios de energía. Por lo tanto, esto nos va a permitir una carga inalámbrica mucho más rápida. Además, podemos tener la facultad de habilitar la carga automática reversa que nos va a permitir utilizar el teléfono como si fuera un cargador inalámbrico para otros dispositivos, no solamente teléfonos celulares, sino otras serie de dispositivos que están utilizando esta clase de comunicación inalámbrica para poder utilizar la carga, por ejemplo, para audífonos y otra clase de accesorios. Ricardo, ¿cuáles son esas novedades que tiene este equipo en lo que tiene que ver con procesamiento, con el desempeño? El desempeño es una de las características que ha sido el ADN de toda la generación de dispositivos Mate. En el caso del teléfono Mate 20 Pro, estamos teniendo el nuevo procesador Kirin 980, que es un procesador desarrollado por Huawei Technologies, en el cual vamos a encontrar no solamente unos núcleos como de CPU, de GPU, con unas altas velocidades, sino que también vamos a encontrar una doble arquitectura de NPU. Es decir, que vamos a tener unos núcleos especializados para inteligencia artificial, de tal manera que el teléfono puede correr procesos locales de inteligencia artificial. ¿Eso en qué se traduce para el usuario? Cuando vamos a tomar una fotografía, por ejemplo, entonces la inteligencia artificial permite hacer el reconocimiento de más de 500 escenarios clasificados en 22 categorías diferentes de manera automática. Y al hacer la identificación de estos escenarios, va a poder hacer las optimizaciones de la cámara para lograr la mejor fotografía de cada uno de esos escenarios. Hablemos, Ricardo, de ese tema de la inteligencia artificial y cuáles son las aplicaciones reales que tiene dentro del teléfono celular. La inteligencia artificial no solamente nos sirve para hacer el reconocimiento de imágenes en la cámara, sino que realmente muchas de las aplicaciones activas del teléfono y el funcionamiento mismo se nutren a través de la inteligencia artificial y se optimizan. Por ejemplo, la dosificación de la energía cuando estamos utilizando el teléfono para correr muchas aplicaciones, el teléfono va a aprender de los comportamientos del usuario, de cuáles son los hábitos de uso, las aplicaciones que más utiliza y conforme a eso va a ser un mejor manejo de la energía. Por otra parte, también nos va a permitir utilizar otras funcionalidades adicionales que tienen que ver con la mejora en la comunicación. Cuando estamos en ambientes donde la señal no es muy buena, por ejemplo, el teléfono también puede utilizar algoritmos de inteligencia artificial para poder mejorar esa comunicación. Y en la parte de GPS, como además estamos utilizando con otra banda de frecuencia diferente, el teléfono con esta nueva característica de hardware más la inteligencia artificial va a dar unas localizaciones mucho mejores porque puede predecir incluso el movimiento del teléfono cuando estemos utilizando aplicaciones basadas en localización. Ricardo, finalmente, para concluir este panorama general sobre el Mate 20 Pro, ¿qué podemos decir sobre el diseño? ¿Cuáles son esos cambios significativos que tiene? En el diseño del Mate 20 Pro hemos cambiado radicalmente el diseño de los equipos de la serie Mate. Primero que todo, las cámaras están ubicadas en la parte de atrás formando una matriz como se utiliza en los coches de lujo de los últimos diseños. Hemos encontrado también que la pantalla ocupa casi todo el frontal del equipo, es una pantalla de 6.39 pulgadas en diagonal con la más alta resolución y nos va a permitir que los bordes del equipo sean completamente delgados para poder optimizar el espacio disponible. Otra de las funcionalidades muy importantes de la pantalla es que tiene inmerso ahora el sensor de huella en la parte frontal, de tal manera que estamos optimizando completamente el espacio y mejorando el diseño del equipo. En cuanto a los colores, vamos a encontrar en Colombia el color negro y el color verde esmeralda y este último tiene además un patrón hecho especialmente para que no se vaya a resbalar el equipo y luce muy bien a la vista. Ricardo, muchísimas gracias por mantenernos siempre actualizados sobre lo último que está pasando con la marca Huawei. Juan Carlos, muchas gracias. Invito a todos los usuarios a conocer el equipo Mate 20 Pro. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.